Hola chicos que tal están, ante todo perdón por no estar subiendo vídeos hace mucho mucho tiempo xd, por eso decidí, hacer un gameplay, del juego, braujala, este es un juego online de peleas en 2D tiene varios modos de juego y te hará pasar muchas horas de diversión, este juego lo encuentras en Steam, y sin perder mas tiempo empecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!